Música 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 ¿Qué piensas en la vida? 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 ¿Quién? ¿Quién? No, porque sabes que no podemos ir todos. ¿Qué piensas en la vida? 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Eeeh! ¡Pierda! ¡Fue la caca! ¡Mucho! ¡No! ¡No jodate punte y puntea! ¡Habés caído ahí! ¡Mira! 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 ¡Ah, Leo! ¿No viste como bajo el valor mucho? ¡No! ¡No! Vieron al pecho, ¿eh? ¡Tú lo bajó con la cura! Y él no es curdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!